¡Qué potencia, qué fuerza! Esta niña se come el escenario. Impresionante, Angélica. ¡Qué maravilla! ¿Y vas a estar esta noche entonces en el evento en Aguapanelas? Claro que sí. Muy bien. ¿Vas a cantar cuántas canciones? Dos canciones. Dos canciones. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo está? Su patadita. Su patadita. Ah, sí, sí, como la jorita. Sí, sí, sí. Su patadita. Sí, muy bien. Pepe, entonces, ¿es esta noche en Aguapanelas? Aguapanelas, sí. Hoy a las siete de la noche y el día de hoy. Así es. O sea, de aquí me gusta mucho cómo le brillan los ojos Angélica y al papá. Cuando puede la felicidad de ver a esta niña como tanto, para que llore y todo. Y además, ¿cómo se llaman esas arengas en el momento que está el mariachi? Ustedes, ¡ah! ¡Ole! Ustedes, animarla, animarla a ella, gritarle, emocionarla y buena vibra de todo. Y el papá, ¿cómo le estaba diciendo? Es que yo no alcanzaba. ¡Échale, chaparrita! ¡Échale, chaparrita! Angélica, ¿desde qué edad estás cantando? Porque con Papá María de Chi, ¿me imagino qué? Yo desde los cinco años. Desde los cinco años, imagínate. La primera canción que interpretaste, digamos, así al público o que desprestaste a la gente, ¿cuál fue? ¿Qué canción? Se llama El Herradero. ¿Se llama El Herradero? El Herradero. ¿Ustedes también la saben ahí? ¿El Herradero? ¿Sí? ¿Cantamos un fragmento de El Herradero, te parece? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Qué opinas? En Fa, en Fa, en Fa. ¿O en Do? ¿Qué entono? Puede ser Do Fa. Sol, Sol, Sol para ella. Sol, mejor Sol. Sí, sí, Do sostenido. Acá. Re, Re, Re. En Re es mejor, en Re. En Re. Do, Re, Mi. ¡Esa! ¡Ay, qué lindo! Que rechula las fiestas de mi rancho, con sus chinas, mariachis y canciones, y esos charros que traen sombrero ancho. ¡Qué bonita! Esa llegó a la sala y pajarará, pa' enseñarles a echar una mangana, y montarla y quitarla la matera. ¡Qué rechula es la fiesta del Bajío! ¡Ay, qué lindas sus hembras y su sol! ¡Rinconcito que guarde el amor mío! ¡Ay, mi vida! ¡Tuyo es mi corazón! ¡Adiós! 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 Ya conocía nuestro país Porque Mariachi Vargas de Tecalitlán Ya había estado hace unos meses aquí en Bogotá ¿Tú ya conocías nuestro país? No, es la primera vez que vengo La primera vez, pero espero que no sea la última, ¿no? No, espero que no Ya sabes, ¿cuáles fueron las ciudades que te dije que teníamos que visitar? Cali Cali Medellín Catarina Catarina Eso Catarina Esa, esa, esa Sí, como chavo, esa, 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 esa Eso, eso, eso Bueno, muy bien No sabe la alegría de tenerlos una vez más en el país Sobre todo que ustedes son un gran referente de la música De ustedes, que la sentimos como nuestra, ¿no, Pepe? Claro que sí, sí Porque siempre lo hemos dicho, las rancheras Toda nuestra sociedad también ha crecido Con las canciones de todos sus cantautores Y además contentos porque aquí en Bogotá hay mucho mariachi Es verdad Mucho mariachi, muchísimo mariachi Que interpreta la música de Mariachi Vargas Y gracias a ellos que la música mexicana sigue allí, va aquí ¿Cuántos años ya tiene Mariachi? 117 años ¿Cuál es el secreto para mantenerse 117? El tequila El tequila Pero para ella no Para ella el refresco Pero a ver, en serio, sí puede ser un poco que esté remozado El reposadito ¿Sí? ¿Cuál es el tequila que hoy en día, digamos, tiene más fama a nivel mundial? ¿En qué zona de México? Es que ya hay muchísimos, pero... El regalado es el más bueno ¿Sí? Aquí es con sal y limón, ¿no? Con sal y limón, sí ¿Qué les gustaría a ustedes escuchar de Mariachi? ¿Cuál es la canción que más te gusta que interpreta el mariachi entre todas? ¿Cuál puede ser? Pues... Pues... Pues a mí me gusta la de... Mucha presión, mucha presión O sea, háblame acá porque es que el micrófono está allá, entonces acá A mí me gusta la de Colombia, Tierra Querida ¿Colombia, Tierra Querida? ¿Y la tienen, Pepe? Claro que sí Ah, no, pero es para que la escuchen Para cerrar el programa, con eso es una fantasía Con mucho gusto Señores, por favor, y esta noche en Aguapanelos ¡Dáganle! ¡Colombia, Tierra! ¡Ehehé! 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 ¡Venga! ¡Ven a ver! ¡Es el show! ¡Venga! ¡Para todo Colombia! ¡Hasta México! ¡Venga! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, himno de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, ahí está tu patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando contigo iré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Sabor! ¡Venga! ¡Puro Colombia, sabor, señores! Con el número uno, el Vargas A ver esas palmas, venga, ahí dice Ahí en casita, venga Eso Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos, es la tu patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando contigo iré Colombia, tierra querida Cantando, cantando contigo iré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando contigo iré Colombia, tierra querida ¡Sabor real! ¡Eh, eh! ¡Valvas, salvas! ¡Ánimo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Esa! ¡Vaya! ¡Eh! Y así suena el Vargas Desde México Para todo el mundo Y para todo Colombia ¡Colombia querida! ¡Salud!